Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. Eugenio Obregolato Biols, bienvenido a este programa. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Usted es diplomático, ha sido embajador de España en la República Popular China en tres periodos distintos. Ahora que se cumplen estos 50 años de las relaciones, sobre todo comerciales, entre España y China, ¿cuál de los dos países es el que ha resultado más beneficiado de estas relaciones? Bueno, yo diría que los dos países hemos resultado beneficiados. Ha habido un comercio fuerte. Es verdad que nosotros compramos a China mucho más de lo que le vendemos. Pero el déficit comercial es un concepto un poco engañoso, en el sentido de que, bueno, si uno quiere tener equilibrio comercial es muy fácil. Decirle a China, yo te compro a ti 100 porque 100 es lo que tú me compras a mí. En vez de comprarte 500, te compro 100. Y ahora estamos equilibradas. Pero claro, si haces eso, los 400 que dejes de comprar a China, o dejas de consumirlos, o los produces tú, o los compras a otro. Y si los produjeras tú o los compraras a otro, lo pagarías más caro. Porque la relación calidad-precio del producto chino es imbatible. Por eso, precisamente, compramos tanto a China. O sea que, lo de déficit y superávit comercial lo tienes que ver en su conjunto. Todo lo que España compra y vende. Pero ya te digo que, diciendo, sí, tenemos un déficit comercial tremendo con China, si piensas un poco, bueno, si quiero no tener el déficit es facilísimo. Yo les compro lo mismo que ellos me compren a mí. Pero, de nuevo, el resto, si lo tienes que producir tú, o lo tienes que comprar en otro sitio, lo pagarás más caro. Estamos viendo estos contenedores impresionantes, que yo creo que nos hemos acostumbrado también a verlos en los medios de comunicación de un tiempo a esta parte. Sobre todo cuando nos hemos empezado a ver obligados a mirarnos el bolsillo, casi de manera diaria, después de las últimas crisis económicas que hemos tenido después de la pandemia, donde también han cambiado mucho las cosas. Usted fue por primera vez en 1987, ya fue allí como embajador, ese fue su primer paso. Sí, yo he sido efectivamente embajador tres veces en China, la cosa rarísima, ya habré tenido a lo largo de mi vida como unos mil, no menos de mil colegas embajadores, en los que yo he sido embajador muchos años, China, Rusia, nada más. Entonces, de esos como mil, he conocido tres que estaban por segunda vez en el mismo país de embajadores, dos en China y uno en Rusia. La tercera vez que estuve allí, los colegas me decían, tú tendrías que estar en el libro de los récords, porque tres veces embajador, esto es algo que no se ha visto nunca. Y yo, de todas maneras, decía, oye, cuando me decían el tres veces embajador en el mismo país, yo decía, no, eran tres países diferentes. Lo cual, en parte era verdad y en parte era mentira, porque evidentemente China es la misma China milenaria, pero los cambios eran tan tremendos que realmente, y desde luego, si el día que yo llegué a China me hubiesen dicho que hoy China sería lo que es, bueno, era absolutamente increíble, a priori imposible. Ahora vamos a profundizar en eso. Hacia yo referencia a los contenedores, porque de alguna manera es un poco, en el imaginario colectivo lo que tenemos es precisamente eso, todos los materiales, todas las materias primas que España necesita traer de China para poder fabricar todo lo que hacemos en nuestro país. Esa es una de las principales diferencias en la evolución desde que usted llegó por primera vez allí, ¿o no? Hombre, sí. ¿Estamos condenados a entendernos? Evidente. Si no nos entendemos, sí, sobre todo las dos grandes potencias de este tiempo, Estados Unidos y China, China y Estados Unidos, ¿no se entienden? Está claro que la paz en el mundo, el progreso económico en el mundo y la solución de los grandes retos comunes, empezando por el cambio climático, esos días estamos viendo esas terribles inundaciones, hoy aquí, mañana allí, por toda España, todo eso no tendrá remedio. Si China y América, América y China no se entienden. El presidente Biden ha dicho hace bien pocos días que pronto habrá un deshielo con China, ojalá sea verdad, que se sienten, que hablen, que resuelvan sus diferencias, que encuentren un modus vivendi, alguna forma de coexistencia pacífica, porque si eso no llega, el mundo va a ir muy mal. O sea, si las diferencias entre las dos grandes potencias de este tiempo se siguen ahondando, vamos camino del precipicio. Henry Kissinger, la persona que en el mundo seguramente mejor conoce China, larguísima experiencia, acaba de publicar, como he sabido, una larga entrevista en El Economist. Bueno, pues ¿qué dice allí? Sí, bueno, es que China es muy grande, China es muy poderosa, cada vez más, naturalmente, la gente tiene, los demás países, ven aquello tan enorme y que crece tan rápido que tienen sus recelos, tienen que defenderse y tal, pero claro, dice, no, esto hay que arreglarlo, tienen que hacer es sentarse, hablar, hablar, hablar y buscar algo que nos convenga a todos, no empujar todo eso hasta el límite. Pero ¿y por qué esa obsesión por los distintos países, por ser el número uno, por pisar a todo el que se mueve y no hace...? Porque desde ese punto de vista, los dos países son iguales. Bueno, esa es una pregunta, a ver... Muy comprometida. Sí, no, pero a ver, al crecer la capacidad de los países, inevitablemente crece su ambición. Al crecer el poder de los países... Mire, Estados Unidos, Estados Unidos, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, en su farewell address, el discurso de despedida como presidente, dijo aquello tan recordado, relaciones comerciales con todos, alianzas políticas con nadie. China, Estados Unidos quería mantenerse al margen de aquel mundo, era una potencia que estaba, un país que estaba empezando, tenía ahí que hacer su expansión interior, etc. Y al cabo de menos de aproximadamente un siglo, cuando China ya es... Perdón, Estados Unidos ya es un país potente económicamente, bueno, pues tenemos... Nosotros llevamos las bofetadas, la guerra entre Estados Unidos y España. Y Estados Unidos no le basta con echarnos de Cuba, sino que se queda con todo lo que España tenía por ahí. Se queda con Puerto Rico, se queda con Filipinas, entonces estaba el primer Roosevelt, Teodoro, Cíodo Roosevelt, de presidente. Bueno, pues Estados Unidos se había vuelto una potencia colonial, punto. O sea, ese ejemplo, yo creo que vale para cualquier otro país. Cuando crece la capacidad económica, militar, la potencia, el poder, automáticamente crece la ambición. Esto, la historia demuestra que es así, ¿no? Mire, mire, sin ir más lejos, ahora se habla tanto de esta relación que hubo en los tiempos remotos miles de años atrás, en Grecia, ¿no? Y la trampa de Tucídides, que le llaman. ¿Qué dice Tucídides? Tucídides dice el ascenso de Atenas y el miedo que ese ascenso generó en Esparta hizo la guerra inevitable. Bueno, sí. Atenas crecía, con el crecimiento de su fuerza, crecía su ambición y el poder hegemónico de turno, que entonces era Esparta, pues no lo podía. O sea, que eso son constantes históricas que, no sé, tendría que cambiar la naturaleza humana, seguramente, para que eso lo fuera así, ¿no? Usted está aquí en Pamplona porque la Fundación Kili Fundació ha presentado un informe y el título del informe es la pregunta que le voy a lanzar a usted también, si realmente el sueño chino es una amenaza ahora mismo o una oportunidad. Bueno, en principio, de alguna manera, creo que son las dos cosas. China, históricamente, no ha sido un país expansivo. China no ha tenido colonias. Yo puedo decirle a usted las colonias que ha tenido España, Francia, Inglaterra o Estados Unidos, pero no le puedo decir las colonias que ha tenido China porque no las ha tenido. 70 años de los viajes de Colón, sobre el año 1420, mandaba expediciones China al África Oriental de 10.000 hombres en un barco que había mil personas con varios pisos. Tenía un poder, entonces, tecnológico China insuperable. Fueron al África y no conquistaron a nadie. No conquistaron a nadie. Comerciaron y eso es todo lo que pasó. Entonces, históricamente, China no ha sido un país agresivo y colonizador. Al revés. Ellos decían, mire, yo lo que quiero es que a mí me dejen tranquilo y ahí voy a construir esa muralla para que a mí los otros no vengan. Ellos se creían que eran los mejores y los primeros y durante muchos años económica, tecnológicamente lo fueron y se conformaban con esto, no querían que. Entonces, históricamente, China no ha sido un país agresivo. Eso es un hecho. Ahora, es indudable que tú ves a China, la dimensión de China, la capacidad de China, esto produce resquemor inevitablemente en los demás. Voy a darle dos dos chispazos que señalan esto. El tamaño de China. Una vez, uno de los principales capitalistas de Hong Kong me decía, comparan a China con el Japón de los años 70. La diferencia es que la China del norte, Japón, Tiengina, eso es un Japón. La China de Shanghái y las dos provincias, otro Japón. Y la China de abajo, Cantón, Shenzhen, Hong Kong, el estuario del río de las Perlas, son, por lo tanto, tres japonés y mil millones de tíos detrás. Tres japonés y mil millones de tíos detrás. Y sobre la velocidad del cambio de China, el Banco Mundial dijo hace ya como 15 o 20 años, dijo, China ha hecho en una generación lo que a la gran mayoría de países les ha costado siglos. Japón o los cuatro pequeños dragones de Asia, tres de los cuales son chinos, Taiwán, Hong Kong y Singapur son chinos y el otro, Corea del Sur, muy próximo y pegado a China durante toda la historia, estos han hecho el mismo, la misma transición rapidísima económica. Pero claro, ellos son pequeños. China es inmensa, ¿no? Entonces, claro, China da miedo. Yo a mis amigos chinos siempre les digo, oye, tenéis que utilizar vuestro poder con suma prudencia. Tenéis que daros cuenta de que vosotros por vuestra dimensión, por vuestra capacidad, por la rapidez que estáis avanzando, los demás os miran y eso es así. Ahora, lo dicho históricamente, China no ha sido un país agresivo y que China es una oportunidad para el mundo, bueno, eso está claro, ¿no? Eugenio, o sea, que se puede tener amigos chinos. Hombre, se puede uno fiar de ellos. Sí, indudablemente, como en cualquier país, no lo dudes, ni un momento. Yo tengo buenos amigos chinos sin ninguna duda. China es el primer exportador mundial, segunda mayor economía mundial desde 2010. Podríamos decir que hoy es el principal origen de las importaciones de la Unión Europea. Ante tanta magnificencia, ante tantos datos, ante esta descripción que nos acaba usted de hacer, uno piensa que la Unión Europea no es nada al lado de China. Pero ahí estamos, tratando de continuar, tratando de crecer y tratando de parecer que somos algo. No sé si desde allí se nos ve como algo o no. Si la Unión Europea significa lo que significa para China, ¿qué significa España? Porque hace bien poco hemos visto al presidente Sánchez con el presidente chino. Uno a uno, a los países europeos, está claro que China tiene dificultad en verlos. A nosotros nos ven, a España la ven, pues como un país de la Unión Europea, un país que es socio aliado de la OTAN y como un país que tiene una de las tres lenguas principales del mundo, junto con el mandarín y el inglés y al calor de esa lengua una cultura mayor de las culturas mayores del mundo. Un chino, cuando habla un español, siempre ve su sombra iberoamericana. Ellos saben que nosotros en América somos conocedores, tenemos una presencia, tenemos un impacto. Entonces, los países europeos, uno a uno, somos demasiado pequeños. Eso ya lo decía Jean Monnet, uno de los padres de Europa en sus memorias escritas hace 60 o 60 años. Uno a uno no somos nada. Si no vamos a la unión política, si Europa no es capaz de construir una unidad política que hable con una sola voz y actúe con una sola voluntad, uno a uno somos pequeñitos. Puede que en Europa haya enanos de 50 centímetros, a lo mejor España, y enanos de 70 centímetros como a lo mejor Francia o Alemania. Lo claro es que Estados Unidos y China miden más de dos metros. O sea, uno a uno, los europeos no podemos competir. Yo espero y deseo que Europa entienda que tiene que avanzar rápidamente hacia la unión política para poder sentarse en la misma mesa que chinos y americanos. Mire, hace unos años debía de ser en el año 18 y yo participaba en el curso que da Josep Borrell ahí en la Universidad de Verano en Santander, que es un curso que se llama Cova di Europa, que es el curso más antiguo que se imparte allí desde hace más de 20 años. Y vino este año 18 Leta. Leta es un italiano que fue primer ministro del gobierno de Enrico Leta, fue primer ministro del gobierno de Italia y perdió las últimas elecciones, era uno de los que presentaba y perdió. Bien. Y Enrico Leta hizo esta afirmación, dijo, si los países europeos no avanzan rápidamente hacia la unión política, uno a uno, dentro de 15, 10 a 15 años, dijo eso en el año 18, dio ese horizonte temporal, de 10 a 15 años, la única opción que van a tener uno a uno es si quieren ser colonia de Estados Unidos o de China. Punto y aparte. Claro, si se nos impusiera ese desideratum, todos preferiríamos o muchos preferiríamos ser colonia de Estados Unidos a ser lo de China, no digamos de Rusia, pero también la gran mayoría preferimos no ser colonia de nadie y Europa defiende su autonomía estratégica constantemente, todos ellos, Macron, Scholz, todos, queremos tener autonomía estratégica y luego queremos ser un poder moderador, poder moderador que Alemania y Francia intentaron serlo, recuérdese, entre Rusia y Ucrania con aquel viaje que hicieron por separado pocos días antes de la guerra a Moscú y a Kiev, a lo mejor si hubiese viajado un presidente de una Europa unida, Putin le habría hecho más caso del que hizo a los dos, a las cabezas de los dos principales estados europeos, bueno, aquello, entonces, allí se fracasó, es mucho más importante que ese poder moderador, Europa lo puede ejercer en esa relación compleja que hay entre Estados Unidos y China para que esto acabe en lo que pedía Kissinger o en lo que parecía anunciar el otro día a Biden de que va a haber pronto un desielo, ese es el camino y Europa, yo entiendo, tendría que estar ahí. ¿Por qué le ha costado tanto al gobierno chino posicionarse con la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, al final acabó enseñando un poco la patita y diciendo, bueno, a ver, hay que encontrar una vía de acuerdo, hay que intentar una vía, vamos a explorar la vía de la paz. Han pasado ya unos cuantos meses y no ha habido movimiento. Para China la guerra esta es compleja sin ninguna duda porque para China el país más importante es Rusia. Mire, Berzhinsky que era el Zbigniew Berzhinsky que era el consejero de seguridad de de Carter una de las grandes cabezas estratégicas americanas de este siglo junto a Kissinger y a Kennan en un libro que se publicó a fines de los 90 que se llama El gran tablero de The Grand Shesworth allí dice el peor escenario que se le podría plantear a Estados Unidos es una alianza entre China y Rusia eso lo decía a fines de los 90 cuando todavía Estados Unidos era un casi aliado aprovechando el lenguaje de Kissinger un casi aliado de China contra Rusia bueno pues se han hecho las cosas de tal manera tan mal diría Berzhinsky que hoy resulta que las alianzas se han invertido no son aliados formales pero si son cuasi aliados porque para China Rusia es el país más importante primero porque desde el punto de vista militar les evita a ambos una guerra en dos frentes a fines de los años 60 cuando ahí en la frontera entre China y Rusia hubo enfrentamientos militares ahí en el Usuri el río Usuri Heilon Yang que le llaman los chinos el río del dragón negro bien en aquel momento Rusia tenía en la frontera con China 50 divisiones unos 700 mil hombres y China tenía algo más pasaban de los 800 mil o sea casi un millón si Rusia hoy tuviera necesidad de 50 divisiones en la frontera del Usuri de qué podría estar empeñándose en esa guerra con Ucrania si a su vez China tuviera que tener más de 700 mil hombres más de 800 mil en aquella frontera de qué podría estar concentrándose en los mares del sur en Taiwán etcétera o sea primer tema es que para ambos el acuerdo que tienen les evita una guerra en dos frentes punto de vista económico para China le puede entrar de Rusia por tierra grandes las cantidades de petróleo gas materias primas que necesite incluso las de los países del Asia Central Kazajstán Uzbekistán etcétera todas estas también le puede llegar por tierra a través de Rusia el último extremo si las cosas fueran muy mal entre Estados Unidos y China sería que Estados Unidos cortara el estrecho de Malaca este pequeño estrecho que hay entre Singapur y la isla de Sumatra en Indonesia por allí pasa el 80% del comercio chino incluidas el petróleo que viene de Oriente Medio entonces claro tener ese acuerdo que tiene con Rusia quiere decir que por tierra evitando Malaca puede recibir todas las materias primas el gas y el petróleo que necesite por otra parte la ruta de la seda unir China con Europa no hay ruta de la seda posible si China no es tome ¿de dónde irán esa cantidad de trenes y que están o sea hay muchas razones que explican por qué para China Rusia es el país más importante Rusia es más importante que Europa China quiere estar bien con los dos pero si tuviera que elegir es decir tú eres amigo de Europa y pierdes a Rusia o tú eres amigo de Rusia y pierdes a Europa China por lo que he dicho elegiría a Rusia porque Rusia es para China el país en términos estratégicos más importantes nos estamos terminando pero sí que me gustaría que me diera dos pinceladas que nos pueda afectar a la sociedad española entenderemos alguna vez la manera de vivir la manera de trabajar de los chinos siempre hemos oído de esto es un trabajo de chinos siempre poniendo un poco en valor los trabajos laboriosos los que tienen alguna dificultad efectivamente esa frase trabajan como chinos yo creo que casi solo puede haber salido del barrio chino de Manila por ahí por el siglo XVI XVII el Parian de Manila allí junto al río Passing allí tuvieron que ver los españoles como los chinos trabajan como chinos Jack Ma ha dicho hace un año o así esa fórmula del 996 o sea trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche 6 días a la semana y eso dice cualquier persona que quiera su trabajo lo hace hasta sin cobrar los chinos y lo vemos con los chinos que viven aquí en nuestro país los chinos empiezan por trabajar como chinos en Europa se está discutiendo ahora la semana de cuatro jornadas y en Francia vemos lo que pasa porque casi una revolución porque la gente no quiere pasar de la jubilación a los 62 a los 64 los chinos ven todo eso y se mueren de risa ven aquí un mes de vacaciones al año Navidad Pascua los acueductos puentes los chinos se ríen una vez le oí decir a un profesor americano en casa de Asia en Barcelona hace años ya lo siguiente China y América trabajan Europa no trabaja la vida es más grata trabajando menos horas y teniendo tiempo para uno para hacer lo que le parezca pero cuando estás compitiendo con ese tipo de razas toda la Asia porque no es solo China es Corea y es Japón aquella gente trabajan y por qué los chinos que vienen a España ven esas condiciones ven como es la vida aquí no se quedan y se vuelven a su país bueno una parte a ver los chinos hace años sí que se quedaban y había un problema de que los chinos salían y se te quedaban como hoy se te quedan la gente que viene de África hoy el año 19 el año antes del virus salieron de China hacer turismo al extranjero más de 150 millones de personas no se queda nadie ¿por qué? porque hoy saben entre otras cosas porque China hoy ya tiene un nivel digno y porque saben que si tú eres trabajador China es el país del mundo donde te puedes hacer rico más rápidamente los chinos vuelven allí porque hoy no hay ninguna cosa que les retenga aquí de manera ellos vienen ven que España es un país que está bien por muchas razones entre otras cosas tiene trenes de alta velocidad que como es sabido en China circulan cada día más trenes de alta velocidad que en todo el resto del mundo España es el segundo país del mundo detrás de China en relación a su superficie en trenes de alta velocidad pues no nos despistemos por lo que pueda pasar hay que estar siempre con el rabillo del ojo vigilante Eugenio muchísimas gracias encantado que vaya muy bien gracias igualmente hasta luego saludos renoven hogar renoven hogar una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior cortinas decorativas toldos pérgolas bioclimáticas suelos técnicos cortinas de vidrio domótica renoven soluciones para todo tipo de necesidades y y y y y y